Es importante lo de la Guardia, ¿no?, porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón, y los medios callaban como momias. Ahora hablan de militarización, los que desataron la militarización. Pero además se les olvidó a los comunicadores famosos, a Ciro y a Lore de Mola, todos ellos, de que había consigna de rematar a heridos en enfrentamientos, de que habían masacres, y es muy sencillo de exponer, de probar. Hay que ver nada más los índices de letalidad en los enfrentamientos.